señores a mí no me crean pero está regado según santana martínez y el periódico la información tj peña acaba de ser contratado por los leones del escogido para ser el manager en la temporada 2021 2022 y sale buen manager a mi juicio sale buen manager recuerdo como ahora que felix fermín fue expulsado de un juego que se estaba perdiendo no sé cómo se la ingenió tj pero encendió ese equipo y el equipo vino de atrás y ganó ese partido eso quedó así como bajo perfil pero realmente el chamaquito sabe de pelota parece que hijo de gato caza ratones